¿Cómo está? Súper agradecida, súper bendecida en este instante santo. Gracias, gracias Padre Vida por este regalo maravilloso de poder estar aquí ahora. Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú, continuando con un curso de milagros para adolescentes, el día de hoy vamos a iniciar nuestra lectura del capítulo uno, son siete capítulos en las cuales vamos a ir dando día a día, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces, hoy toca el capítulo uno, el día de ayer hicimos la guía de Salvador para todos los adolescentes, son preguntas poderosas que por favor no te lo puedes perder, así es que vaya, ve, ve, ve al día de ayer para poder ver esas preguntas poderosas que hace Salvador a todos los adolescentes, ¿no? Se puedan hacer para poder ver esta situación de otra manera. Eso lo vamos a ir enlazando con las historias que vamos a ir contando, ¿sí? Entonces empezamos con el capítulo uno, dice, Javi subía penosamente la calle, cada paso le acercaba más al diminuente de rastre, bajo su brazo llevaba los libros de la escuela, oculta entre las páginas de su libro de mates, se encontraba su sentencia de muerte, su boletín de notas. No era tanto el castigo que consistiría en una semana sin televisión o la retirada de su paga, lo que le desesperaba, no, no era el castigo. Mientras miraba en dirección a su casa pintada de gris y negro y que ahora parecía más gris a través de la oscuridad de su miedo. Sabía que lo peor serían las caras de sus padres. Subió rápidamente los escalones de la entrada, deslizándose sigilosamente al vestíbulo. Depositó los libros en la mesa junto a la entrada y su boletín de notas sobre estos. Sabía que antes o después tendrían que enseñárselo a su madre, pero parecía muchísimo mejor hacerlo después que antes. ¿Javi? ¿Eres tú? Preguntó su madre desde la cocina. Podía oír el agua correr en el fregadero y supo que ella estaba preparando la cena. No había escapatoria. Javi podía oír los pasos del verdugo en su cabeza. El momento se acercaba. ¡Sí, mamá, soy yo! Javi escuchó atentamente lo que decía su madre. La forma en que decía las cosas le indicaba de qué humor estaba. Sonaba bastante tranquila. Eso era bueno. Ahora la cuestión era de qué humor estaría su padre cuando regresase a casa del trabajo. ¿Por qué no subes lavarte, Javi? Dijo su madre. ¡Ah, por cierto! ¿Te dieron hoy las notas en la escuela? Javi permaneció en silencio mientras mordisqueaba un trozo de zanahoria. Su madre se volvió hacia él. No necesitaba decir ni una palabra. Ella siempre sabía lo que le rondaba por la cabeza. ¿Tan mal estás? Preguntó ella con cara seria. Será mejor que subas a lavarte. Hablaremos de ello después de la cena. Javi tragó saliva varias veces. Su garganta parecía estar hecha un nudo y tenía el estómago en puño. Dio media vuelta y subió a su habitación. Al menos allí estaría entre las cosas que le hacían feliz. Colgando del techo se encontraban las maquetas de aviones que lleno de orgullo había terminado el mes pasado. Sobre la cómoda estaban los trofeos de la mini liga y del campeonato de lucha. Pero aún no iba a poder disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Tras la puerta que se abrió chirriando y dando un golpe contra la pared estaba su hermana Cristi. Javi, Javi, la cuadra de mi cometa está toda enredada. Mira los nudos. Ayúdame a deshacerlos. Por favor. La última frase terminó con un guimoteo. Javi odiaba que su hermana guimotease. ¿Por qué debería ayudarte con tu estúpida cometa? Siempre lo estropeas todo. Así que es asunto tuyo arreglarlo. Y además, ¿quién te dijo que podías entrar en mi habitación sin pedir permiso? ¡Eh! Toda la preocupación y la rabia de Javi se volvieron contra su hermana. La cara de la niña se llenó de frustración y estalló en llanto. No es una cometa estúpida. Es muy bonita. No es culpa mía que la cuerda se enrede. ¿Por qué no podéis estar juntos dos segundos sin pelear? Su madre estaba de pie en la puerta con los brazos en jarras y visiblemente enfadada. A Javi se le cayó el alma a los pies al darse cuenta de que cualquiera que fuese el buen estado de ánimo en que su madre estuviese antes, se había esfumado. Por descontado que la siguiente observación iría dirigida a él. Yo diría que ya tienes bastantes problemas, jovencito, para buscarte más. Tenemos mucho de qué hablar con tu padre esta noche, ¿no crees? Y con esto, su madre dejó la habitación, llevándose a su hermana con ella. ¡Colega! Ahora sí que la he hecho buena, pensó Javi. En su interior brotaban la rabia, la frustración y la culpa. Se cerró el puño y dio un golpe en la pared. Al tiempo que el dolor andaba presa en su brazo, pensó. Siempre me estoy metiendo en líos. Mi vida es igual que esos nudos en la cometa de Cristi. Toda enredada y en un lío y sin poder desenredarla. Se acurrucó en su cama y esperó a la hora de la cena. Aunque sabía que no podría comer demasiado. ¿Qué tal? ¿Te gustó la historia? Dice, algunas cosas sobre lo que las querés reflexionar, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando llevas a casa tus notas? Ya te estoy viendo, ¡ay! Tienes hermanos y hermanas. ¿Y cómo te llevas con ellos? ¿Cómo te tratan tus padres cuando tienes una discusión con tus hermanos y hermanas? Es muy importante que tomemos conciencia a ti mamá, que me estás leyendo esto, y a ti adolescente, ¿no? Ya más adelante vamos a ir seguramente haciendo el feedback de estas historias con las secciones de un curso de milagros para niños, para adolescentes, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el capítulo 2, ¿sí? El día de mañana te espero. Quiero que incorpores todas estas historias en qué está resonando tu vida como mamá y de repente como adolescente, ¿no? Ya vamos a ir viendo de qué manera vamos a ir mejorando estas ideas, ¿sí? Muchas gracias por este día. Gracias, gracias. Que el día de hoy sea un día maravillosamente, perfecto, escandalosamente, feliz. Sonríe para todos. Que la vida es bella, bella. ¿Sí? Continuará esta historia el día de mañana, capítulo 2. Gracias, bendición. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.